En las mañanas con uno 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 En todo el área de Santa Fe Entonces cada enfoque diferencial Hacemos un programa para ellos A explicarles cómo pueden hacer La reclamación Y Colombianita se la lleva Para arriba y para abajo A todos los programas Colombianita está siempre Trabajando con nosotros Hoy nos dejó mamando Pero porque ya Eso le iba a preguntar yo ¿Y dónde va Colombianita? Sí, sí Colombianita está viviendo En La Sabana Ella vive en una granja integral Aquí en Funza, Cundinamarca Ah, sí, pero de verdad Está con todas las de la ley Claro, Colombianita Y está protegida, ¿no? Sí, sí Colombianita es muy irreverente Cuando habla ¿Cuál es el rol de Colombianita En este programa participas? Bueno, Colombianita Lo que hace es preguntarle A Pacífico Sí Y cuando hay dudas Entonces ella pregunta Y ella Nosotros entrevistamos Unos personajes Que tienen que ver Con el proceso de reparación Entonces a medida Que vamos hablando con ellos Colombianita les va haciendo Las preguntas que son Más comprometedoras A veces cuando Ella me da pena preguntar No, no, no tiene ningún problema Ella sí no tiene pelos en la lengua Yo me voy a meter por aquí atrás Le llegó su tintón Y ves por aquí Ah, listo, muchísimas gracias Vamos desayunando Sí, vamos desayunando Ya, arepita Alguna cosita más por ahí Oiga, qué chévere Colombianita ¿De dónde sale con tanta irreverencia? Con tantas cosas Colombianita es producto De un trabajo Que nos hace En el año 97 Estaba creciendo El programa del desplazamiento A Bogotá Y el sábado Felice Siempre tratábamos Un tema social Del momento La actualidad Y en ese momento A medida que estaba creciendo El desplazamiento Hicimos un programa Para ese día Un sketch Con un desplazado Que llegaba a una oficina A decir que a dónde Le podían ayudar Y ahí lo mandaban Para otra oficina Y luego para otra oficina Toda la burocracia De trámites Que tiene que pasar Y ahí empezaron A salir las frases Todo el mundo habla de paz Pero nadie se compromete Esa es la pasión La pasión como usted O usted sabe más que yo Entonces con esas cositas De reverencia Y yo andaba inicialmente Con un chivo Que llamaba Jeremías Era un chivo Jeremías Pero entonces Jeremías Estresaba mucho en la calle Entonces era muy agresivo Y nos tocó trasladarlo Y quedó la hija así Los cuernos O sea que Ah, pero Mira, ahí está Ahí está Esa es colombianita Ya, colombianita ¿Han pasado varias colombianitas? ¿O es la misma Desde que arrancaron con eso? No, han pasado colombianitas Lo que pasa es que Colombianitas es de una misma raza Es una raza sanen Una raza lechera De la sabana Fina, australiana Ah, ok Es de origen australiano Entonces Después de tres meses No toma tetero Y yo necesito que el entrevistado Tome tetero Cuando le da a colombianita Entrevistado no Si no colombianita Le reciba el tetero Le ha entrevistado Y entonces eso es lo que hacemos Después de tres meses Las chivas no toman tetero No reciben Entonces cada tres meses Estás cambiando Pero como es la misma raza Es igualita Ah, ok, ok ¿Y qué ha pasado con las colombianitas Que se han jubilado? Ah, las colombianitas pensionadas Pues pepitorio Esa es una raza Que es muy útil Porque ellas dan la mejor En un momento de producción alto Dan cinco litros de leche al día Una cabrita como esa ¿Cinco litros igual? Llegan a valer Cuatro, cinco millones de pesos Una cabrita de esas ¿Una cabra de esas? Por la producción Y la leche de cabra Vale doce mil pesos el litro Entonces eso es una Y por eso las cuidan Como unas reinas ¡Qué buen negocio! ¿Qué manías o qué manías Tiene colombianita? Bueno, colombianita Pues la tendencia Que ella tiene Haciendo desde el punto de vista virtual Es la irreverencia Echar vainas Sí, echar vainas Y la puya Entonces cuando Pacífico le da pena Preguntar Entonces colombianita Entra y cubre Toda esa parte ¿Le da pena o le da miedo? Miedo Entonces la colombianita La que pregunta Sí, sí ¿Y ya le tienes redes sociales A colombianita? ¿No has pensado De pronto en la vida No, colombianita De pronto por el programa Participar Van a manejarlo En las redes sociales Porque personalmente No manejo redes sociales Ni Twitter Ni Facebook Solamente mis correos Que se llama Pacífico Cabrera Podmail y Gmail Eso es lo único Yo manejo ¿Y sabe las redes sociales Del programa Participar? Se llama Unidades de víctimas Ah no Pero esa es la página ¿Página? www.unidaddevíctimas.com Ah bueno Ahí pueden mirar Unidades de víctimas Ahí están colgados Los programas Están colgadas Las propuestas El lanzamiento del programa Se hizo ahora En el mes de junio Pero al aire Todavía no Esperamos que la próxima semana Ya arranque ¿Y cuándo? ¿Por qué un Perdón Moniquita ¿Por qué una persona Que conocemos Obviamente todos En sábado Felices Humorista Con ese humor Característico suyo Terminó Terminó en derecho Pues precisamente Por buscar un poquito Más de preparación integral Para surtir El programa De más contenidos Y eso Esa fue como una idea inicial Pero después me ha servido Mucho para el trabajo social El trabajo social Ha sido importante Entonces uno hace Mucha obra Muchos servicios De consulta Y temas adicionales Y ha sido muy útil Pero ese fue el propósito ¿Esta carrera La hiciste ya Siendo comediante ¿O fue primero Estudiar derecho? No Siendo comediante No primero Eso hace relativamente Poco tiempo Porque yo inicialmente Era locutor Yo el locutor Así como Jorge Yo el locutor Pero preparados en academia Para mis horas dejas Que van a la hora Mi nombre es Heriberto Sandoval Son las 11-20 minutos Escuchábamos en la voz de Colombia Tiré tu pañuelo al río Con Julio Iglesias Y daba uno la hora Y ese era el sueño Del locutor Pero después cuando llegamos aquí Pues ya empezó a ser más dinámica Ya los locutores Esos clásicos No los encuentra uno Yo alcancé a presentar noticias En una emisora Que desapareció también Hice un programa La madrugada ¿En cuál? En Radio Zutatenza Radio Zutatenza Y presentaban noticias Para la educación fundamental Noticias de orden público Noticias No, noticiero En los fines de semana Leía noticieros El sábado y el domingo No me daban chance en la semana Porque eran los locutores consagrados Yo leía los fines de semana Si no se hubiera acabado Esa emisora Hubiera seguido Pues no Antes de acabarse Yo ya había salido De la emisora Pero ya De todas formas se acabó Venga Heriberto Ya que tiene el récord De contar más chistes En una hora De aquí a las once y media ¿Qué tiene que hacer? No, mentira No, venga Un minutico Un minutico de chistes Si, hagamos una cosa De un minutico nada más Para poder hacerlo Como muestra A ver qué nos pasa Porque la velocidad De automófono va descendiendo ¿Cómo se calienta? ¿Cómo se calienta? Bueno, entonces Se calienta así Y usted irá Cuando me digan Entonces colocamos el minuto El cronómetro Listo A la una A las dos Y a las tres A la una Bueno A las dos Sí señor Y a las tres Me dice cuando esté ¿Qué? A ver Cuando están cero Ya están cero Ya están cero Uno, dos, tres En el consultorio Doctor Tengo un hueso afuera Le dice el médico Hágalo seguir Una señora Le dice al novio Mi amor Eres el primer hombre Con quien duermo Dice de verdad Y dice sí Porque los demás No me han dejado dormir Una señora Se quería cambiar de nombre Se llamaba Adela Y se puso a dalo En el restaurante Oiga Este pollo está salado Tan salado Que lo mataron En la droguería Oiga señor Usted me Le dijo un analgésico Y me dio Fui un anticonceptivo Dice de todas formas Le quita los dolores de cabeza En la tienda Me ha formado Los libros de papa En el batallón Soldado Hice la bandera Uy le quedó bonita A mi teniente A un señor Le dijeron Señor Usted En cuanto estima las deudas Yo no las estimo Las sodio Le dijeron A un niño Niño Papi Porque no te metes a político Yo no sirvo para nada Y me dijo Pues por eso A un cieguito Le dijeron Usted que hacía Antes de ser cieguito Yo criaba cuervos En el colegio Le dijeron al niño Oiga En cuantas partes Y vive el cráneo Y se depende del garrotazo Profe Dice Es una profesora Dígame los huesos Del cráneo No lo recuerdo Pero los tengo todos En la cabeza A un ¿Ya? Cuatro Tres Pantalón Timo 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 Doce Bueno ahí está Doce Bueno el promedio Pensé que estaba ya Ya voy a dar señas Bueno el promedio Está en siete punto dos Chistes por minuto Uy aquí La idea Digamos Eso daba de ir Cuatrocientos veintisiete Entre sesenta Para ver cuánto se contaba Por minuto Entonces dos siete punto dos Y así está registrado En el libro Aquí lo subimos un poquito Como a diez o como a once Doce 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 chistes A doce chistes Doce chistes Muy bien Y sobraron Sobraron Y sobraron segundos Oiga Ediberto Hace cuánto por ejemplo Que no se baja el récord Lo del récord Hace cuánto fue Eso fue en el año noventa y seis Y desde el noventa y seis ¿Ustedes no es el récord? Están el récord Y ahí está registrado ¿No lo han bajado desde el noventa y seis? No lo han bajado todavía Por ahí hicieron unos intentos en México Pero no No he vuelto a ver ¿Quién estaba antes con este récord? El récord lo tenía un español Que se llama Felipe Carbonell Sí Él vive en el Perú Y es un empresario que Él tenía los dos récords Y curiosamente ambos se los quitaron acá El récord de mayor cantidad de horas contando chistes Que es el que no hay Peter Albeiro Peter Albeiro Y el récord de velocidad Sí Que es el que tengo yo en este momento Ah Y tenía los dos récords Y se los bajaron dos colombianos Los colombianos Sí Ojo Ojo Oiga que bueno Desde el dos mil seis Desde el noventa y seis Desde el noventa y seis Perdón Desde el noventa y seis Se hace ya dieciocho años Ya dieciocho años ¿Cuál es la clave para preparar una rutina de estas Donde se cuentan cuatrocientos veintisiete chistes? Pues de todas formas La preparación siempre va en función de memorizar Eso va hacia la memoria Y los chistes pues hay que organizarlos Como les decía Con que tengan cuerpo Inicio, desarrollo y conclusión Y si no No tienen validez ante el jurado Y casi que mantengan como una línea Para poderlos ligar una cosa con la otra Para poderlos pegar Para poderlos pegar Impresionante ¿Quién te acompañó estudiando todos estos chistes? Tenías a alguien ahí que te estaba contando el cronómetro Mire, falta, ya, un minuto Ah, sí Yo tenía un hermano con quien hicimos el ejercicio Durante como tres meses antes Que se dieran los dos eventos Porque eso fue una eliminatoria y luego la final Pero con un hermano estuvimos preparando eso Y midiéndolos y contándola Los minutos y contándola Los complementos ahí ¿Cómo contaba los chistes a él? Porque pues ya el jurado En este récord que impusiste Pues obviamente lo hacían de una manera más técnica Pero a tu hermano A uno se le acaban los dedos ya contando Él tenía los números de uno a quinientos Y entonces a medida que iba a pagar los chistes Los chuliaba ahí Bueno, en esta hora contó tantos Y entonces a la otra hora Por lo menos hacíamos tres Tres horas contábamos chistes en el día Híjole Para poderlos Entonces llegaba, por supuesto Llegó público con una cosa directa Como si fuera un Claro, una retaíla ya de las que estaba Una retaíla de las que no acostumbraba a trabajar Oiga Heriberto Y en la casa, la familia, los hijos ¿Alguno se fue por el lado? ¿La vena humorística? No, lamentablemente no Afortunadamente no, yo creo Ellos están por otra línea Están por la línea jurídica Son dos politólogos Y una de estudio de abogada De derecho también Ah, o sea No, no, no No se fueron por el lado del humor Ninguno Ninguno Pues sí les gusta por ahí Pero ya a manera recreativa No profesional También eres el director creativo De Sábados Felices ¿Cuál es ese Ese éxito O de dónde viene ese éxito De un programa que perdure Durante tantos años Y que no le puedan encontrar competencia? Bueno, una de las claves Es permitir que las personas Que vienen con talentos nuevos Darles la oportunidad Y a veces uno se va retirando un poquito Pero sigue vinculado al programa Digamos en forma directa Y ya trabajando un poquito Detrás de cámaras A medida que hay llegando gente muy buena Las últimas generaciones Han sido muy buenas Pero cuando yo llegué La figura número uno En Sábados Felices Era Don Hugo Patiño Que era el mejor imitador Se le murieron ya Todos los invitados Los personajes Entonces Pero esos Ya llegan otras personas Que tienen otros talentos Y entonces ellos también Van asumiendo esos roles Esa es una de las claves La otra es permanecer Siempre en un vínculo Con la sociedad Sábados Felices Siempre ha tenido un trabajo Cercano a la comunidad Entonces inicialmente Con la campaña de las escuelitas Ahorita con lo de las fundaciones Que se le dan unos apoyos Y los humoristas individualmente Participan mucho en trabajo social Eso es otra cosa Y el otro es no Desvincularnos de lo que está pasando En el país Temas de actualidad Temas por ejemplo Relacionados con la política Con el gobierno Aunque le hemos disminuido Un poquito Pero esa ha sido una de las claves ¿Hay algún tema Al que ustedes no toquen Por nada al mundo? Que dicen no Hay temas por ejemplo Que ya los tocamos Es por respeto Por ejemplo Nosotros no tocamos nada De temas de muerte Porque coincidieron muchas cosas En un momento determinado No tratamos de ser No somos agresivos Por ejemplo Con estos temas de género Aunque algunas personas Pues lo teman ahí Pero toca disminuirle Y últimamente La parte legal Ha estado incluyendo mucho Porque la población Afrodescendiente Incluso Nuestros amigos nariñenses También Aunque eso no tiene Ningún inconveniente Como les decía Pero eso han estado Pues incluyendo un poquito Para que no sea Como es una reunión De un taller creativo Con todos los locos De Sábados Felices Porque es que Pues todos echando chistes Todos a cual más Estar ahí Indisciplinado Se puede decir así O todos son muy juiciosos No Nosotros tenemos El taller creativo Son seis libretistas Cinco libretistas Y yo yo coordino Ese taller creativo Ahí está Polilla Ahí está Triqui Ahí está Dos personas Que están fuera del programa Que están detrás de la gama Jairo Sousa Sí Y Juan Manuel Maldonado Ok Y está también Carlos Loco Es el otro libretista Pero nosotros nos reunimos Seguido A veces yo solamente Les envío las tareas Y ellos desarrollan el libretto Y luego los cogemos Y los dejamos Ya para la grabación Pero cuando son parodias Que el libretto Es de más de 100 páginas Entonces tenemos que Reunirnos todos Y cada uno hace sus aportes Y ahí lo vamos organizando El libretto Heriberto La invitación para que vean Este programa Participaz Con Pacífico Cabrera Bueno Participaz Es un programa Que tiene Contenido social Y también humorístico Es decir Dentro de la dificultad Que implica trabajar Para las víctimas Del conflicto armado Tenemos el humor Como una de las fuentes O como uno de los complementos Para este proceso Que deben reunir Todas las víctimas Para acceder A la reparación integral Entonces Pacífico Y Colombianita Con su irreverencia Siempre van a estar presentes Haciendo ese programa Y la idea es que lo vean No solamente para Las personas que son víctimas Sino toda la comunidad En Colombia Para enterarse De ese proceso Tan difícil Que ha resultado Pero también De lo esperanzador Que puede ser Y desde luego También para la gente Pueda divertirse Alrededor de estas propuestas Claro que sí Heriberto Un chistecito Para despedirnos En el día de hoy Mandar informativo Con Carolina Oliveri Muchas gracias Por acompañarnos Aquí en la mañana Sí, sí, sí Un chistecito No sé De animalitos Puede ser O por qué lado No le vamos Bueno El chistecito Puede irse Por el lado De Digamos De la De la cárcel Por decir Bueno, listo Listo, sí Y se porta mal Ya sabe Venga, le diga Ya sabe dónde va Una viejita Llega a la cárcel Y dice Vengo de visita Conyugal Le dijeron ¿Con cuál preso? Dijo Con cualquiera En el día de hoy 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 Con uno